Esa seguridad en ti misma te pega. Bien ganada, sí. Tienes soberbia. Verás, nunca entendí por qué consideran la soberbia un pecado capital. El poder que sientes ahora que has completado esta ardua tarea, ¿no es inspirador? Has demostrado un gran talento y has hecho un gran trabajo. ¿No crees que te mereces algo a cambio? Tal vez, pero no de ti. Me gustaría hacerte una oferta, antes de que cometas un terrible error. Has visto el mundo. Has visto el estado en el que se encuentra. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que alguien te ha mentido. No hay ningún plan. No hay equilibrio. Todos son mentiras. Pero imagina si fuera verdad. Imagínate que tú y yo nos pusiéramos manos a la obra para dirigir el mundo. Orden. ¿No es ese tu verdadero propósito? Podríamos ser la fuerza del equilibrio que este mundo se merece. Podríamos ser. La grandeza. Hace tiempo, puede que me hubieras convencido. Pero eso fue antes de que descubriera lo perjudicial que puede ser la soberbia. Gracias por tu generosa oferta. Pero si este mundo se acaba salvando, no será gracias a ti ni a mí. No hay ningún problema. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Has hablado con el señor de las hondonadas? Él lo sabía. No puedes negar la soberbia que aún reside en ti. ¿Verdad? Ya basta de cumplidos vaguos. Cuéntamelo todo. Ya lo sabes todo, señora. La gran ironía es que por una vez, tu enemigo tiene razón. Deberías sentir soberbia, pero no lo haces. Solo sientes miedo. Temes haber llegado tan cerca de la grandeza. Solo por fallar. Solo por fallar. Lo ves. Tu consejo te traiciona. ¿Vigilante? ¿Vigilante? Siempre tan bella. ¿Vigilante? Antes te tenía celos, hermana. Envidia. No. 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 Yo, 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 yo. No, 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 no. Es la felicidad, ¿verdad? ¿Sabes qué más envidia? Tu poder. Y gracias a nuestros vereductores en común, ese poder es mío. ¡No! Suberbia tenía razón. El Consejo abrasado te tendió una trampa. Quieren acabar con todos nosotros, tanto con los siete minutos como con los jinetes. ¡No! Pero yo ya lo sabía. Un envidioso sabe reconocer a otro. Tomé la forma de una servidora de confianza. Y tú, jinete, te convertiste en mi espada y mi escudo. Ahora que los pecados no son una molestia, destruiré al Consejo abrasado de una vez por todas. ¡Sólo entonces la Tierra será mía de una vez por todas! Soberbia desaparece antes de la caída. Muy precisa, pero ha dejado clara su postura. ¡No! ¡No! ¡No!